Fabiana, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bien, un placer hablar contigo. Nosotros tenemos la fortuna de trabajar en una radio que todos los días nos hace atravesar un salón lleno de arte, lo cual es una alegría, tanto cuando llegamos como cuando nos vamos. Estamos hablando del Obrador, que hace poco tiene una nueva muestra. Vos sos la curadora. Contame un poco de qué se trata. Sí, bueno, te cuento. Yo soy una de las curadoras. Junto con Mabel Pena, somos dos talleres de joyería contemporánea en la Ciudad de Buenos Aires, y estamos presentando los trabajos que desarrollaron las asistentes a nuestros talleres, artistas, joyeras, durante los meses de la pandemia, los meses más duros del confinamiento, hicimos talleres online. Entonces, lo que estamos mostrando, cosas de trabajo, es el desarrollo, las exploraciones que cada una realizó desde sus casas en algunos casos, desde sus talleres en otros, accediendo a materiales cotidianos, a todo aquello que a lo mejor tenían en su casa, que tenían guardado y que no habían podido, porque eran días muy duros, que estaba todo cerrado, así que propusimos este trabajo de trabajar con lo cotidiano. Eso se nota. Está muy bien armado, digamos. Nosotros lo vimos el armado de cero, porque cada día que pasábamos veíamos cómo progresaba. ¿Cuántas personas participaron de la muestra? Mira, son 33 artistas joyeras, y la particularidad que tienen, que ustedes fueron viendo cómo se iba armando, también hubo una cierta cosa gradual en el armado, porque tuvimos que esperar trabajos que venían de otros lugares, de la Argentina, de otros países, porque fue la posibilidad que nos dio la virtualidad también. Hemos recibido trabajos de la isla de Chiloé, en Chile, de Bahía Blanca, de varios lugares de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Junín. Así que... Amo Junín. Sí, estamos muy contentas, y realmente el encuentro con la materialidad, con las piezas, fue muy impactante, porque es muy distinta la apreciación que podemos tener cuando vemos todo a través de una pantalla, en la traducción de la bidimensión, a este encuentro presencial. ¿Cómo se hizo ese relevo para llegar a las 33 artistas? ¿Cómo convocaron la selección? Bueno, en general son artistas joyeras que asistían a nuestros talleres presenciales, de años anteriores en algunos casos, en otros casos fueron alumnas, asistentes, que venían a hacer algún curso intensivo, porque al vivir lejos a lo mejor se organizaban para venir una semana a Buenos Aires, y era un curso de lunes a viernes, mañana y tarde, doble jornada. Y bueno, la posibilidad de la virtualidad nos permitió esto, de hacer encuentros semanales, de desarrollar un trabajo, de hacer clínica, de análisis, de todo eso que la joya de alguna manera transmitía a través del manejo de la materialidad, de la transformación de materiales que realizaba cada una. La verdad que es una muestra muy particular, por esto que señalás, de cómo trabaja cada artista, uno ve justamente la diversidad que hay, y es algo absolutamente, bueno, artesanal sería redundante decirlo, pero sí, o sea, la lógica de su construcción, o cierta cosa, digamos, a nivel sensorial muy íntimo se percibe, porque son piezas bastante, genera una empatía inmediata casi, por los materiales, por las elecciones, o por el tipo de objetos que estamos hablando. Sí, bueno, te cuento, por un lado las condiciones del confinamiento trajeron a flor de piel toda esta sensación de lo provisional, de la condición humana, de la fragilidad, de la fragilidad, de la salud, de cómo, qué límite tan frágil, entre estar sano y ya no estarlo de un día para otro, y eso se hizo muy en evidencia en esos días. Por otra parte, está todo el contacto con esa materialidad, la transformación de los materiales, y cuando hablamos de joya, estamos hablando de un objeto que es precioso, no por el material que lo compone, no necesariamente tienen que ser metales preciosos para que el objeto sea precioso, no tiene más que ver como con una transformación del material, con una combinación de materiales, y eso que decimos a través de esa manera en que trabajamos cada uno de los materiales elegidos. Puede ser botellas de PET, de reciclados, puede ser bolsas de supermercado, puede ser madera, pueden ser fibras naturales, puede ser papel, todo elemento es válido para expresar. Ahora, para poder visitarlo, ¿cómo está trabajando el obrador en relación al público, horarios, aforo? ¿Cómo es la disposición? Bueno, te cuento, el obrador, que es una sala hermosa, la sala del funque, tiene una página web muy completa, así que en cuanto abrís la página web, el obrador CC, aparece un formulario donde te podés inscribir en franjas horarias, eligiendo día y franja horaria, y entonces se puede ir de lunes a jueves, de 10 a 16 horas. Siempre es conveniente asegurarse el turno por este formulario de la página web. ¿Hola? Sí, sí, te estoy escuchando. Ah, bueno, bueno. Un comentario más que les quería hacer, y es que esta exposición tan hermosa, Mesas de Trabajo, que nos está hospedando el obrador, es parte de la Tercera Bienal Latinoamericana de Joyería Contemporánea. La Bienal es un evento multidimensional que se presenta de manera virtual y en algunos casos presencial, como es nuestra exposición y algunas más. Yo les quiero pasar la página web de la Bienal, que es muy completa, y en esa página se pueden interiorizar de la cantidad de exposiciones y eventos, jornadas de reflexión, conferencias, que va a haber en el transcurso de los próximos dos meses. Y la página es labienal.ar. Genial. Muchas gracias por toda esta información. Está hecha la invitación y la verdad que recomendamos desde acá. Muchísimas gracias, Sebastián. Y bueno, sí, los espero a todos y a todas, porque realmente la sala es hermosa y la exposición quedó divina. Muchísimas gracias por el espacio. No, 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 por favor, la verdad que sí, nosotros acá estamos para ir contando todo lo que pasa en el obrador, que como decimos en nuestro lugar de trabajo, pasamos todos los días y es una alegría enorme. Tenemos la fortuna y el privilegio de poder trabajar en un lugar así. Así que, para lo que necesiten, sí, sí, acá estamos. Bueno, muchísimas gracias y también a las coordinadoras de sala, a Dolores Casares y a Mariana que realmente nos ayudaron muchísimo a poder armar toda esta movida tan linda en el obrador. Muchísimas gracias por esta charla. Salud. Gracias a usted, hasta pronto. Por favor, continuamos así en Un Mundo Feliz.